¿Qué onda bando? Yo soy Bob el Esponja, editor del Tadam, y me pidió que les grabara este vídeo, así que comenzamos. Antes de empezar, decirles que se suscriban, dejen su like y compartan para ayudarnos con el algoritmo de Youtube, y si lo haces tendrás el poder que quieras en algunos años. El día de hoy el huevón del Tadam no quiso grabar para ustedes, no, no es cierto, él estaba muy ocupado con su hermano ya que están abriéndole su canal de Youtube. Bueno dejando de lado eso el Tadam, me pidió decirles el siguiente anuncio empezando por su canal principal, Tadam Gamer. En el canal Tadam Gamer se subirán vídeos de lunes a viernes a las 14 y a las 18, más aparte el vídeo de Survival Craft que se sube a las 16 horas México. El canal secundario, Tadam Gamer, se subirá un vídeo los días sábado y domingo a las 16, más aparte el vídeo de Survival Craft alterno que se subirá los días viernes a las 16 horas México. Abriremos un canal para el hermano del Tadam, que les dejo en la descripción, y subiremos vídeos de lunes a viernes a las 16 horas México. En Twitch estaremos en stream los días lunes a las 12, y los días jueves habrá dos horarios, el primero es normal a las 12 y el segundo será por Survival Craft a las 16 horas México. En el Instagram del Tadam se subirán vídeos que no se suban a otras plataformas, al igual se avisará cuando subamos vídeo o cuando estemos en stream y cosas más personales del Tadam. En el Instagram de su hermano se avisará cuando subamos vídeo y a veces cosas más de él. En TikTok se subirán clips épicos, random y XD de los streams y vídeos. En Facebook se subirán memes y cosas relacionadas con One Piece, y por último Twitter donde se avisarán sobre los vídeos y streams. Espero les guste este vídeo, suscríbanse, compartan y dejen su poderoso like. Nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.